Aleyda María Guizau, madre de la colombiana desaparecida en Cancún, se presentó a la Vicefiscalía General para platicar con el fiscal Miguel Ángel Pechzen y conocer el avance que guardan las investigaciones del caso. La respuesta de las autoridades la dejó paralizada, no hay esperanza. Pero como madre sigue aferrada en encontrar alguna pista que la lleve a localizar a su hija y por eso viajó desde Colombia a Cancún y de aquí se irá a México para una cita concertada con la Seido con la esperanza de saber sobre el paradero de su hija Yesli Tatiana Goez Guizau, de 25 años. Los policías no han dicho qué hicieron con ellos, dijo Aleyda María, quien tuvo como acceso al expediente en su reunión con el fiscal. Dentro de las investigaciones, los elementos se reservaron al derecho a rendir su declaración y con esto no hay pistas del paradero de las tres personas.